¿Estás nervioso? No, no. ¿Deberías? ¿Tendría que poner nervioso? Si quieres me pongo nervioso. A mí cuando me llaman de sitio siempre buscan reporteros frescos y dinámicos, así que entiendo que eso va a... Un poco gamberros, ¿no? Se me ha tildado de iconoclasta. Tía, ese comentario tan cretino se ha grabado. Sí, guay, lo voy a meter seguro. Ahora estoy, en el APM, de TV3 y en el intermedio. Donde no se te espera es donde al final salen mejores cosas. La idea que tú tengas sobre lo que te vas a encontrar allí y qué te parece divertido de allí, tienes que tirar hasta el final con eso. Porque si no se te va el re por otra cosa. Sale algo mal, bueno, eso no sale y ya está. No tener ningún tipo de miedo. Es decir, mira, esto va a salir, a tomar por el culo. Si está guay, está guay. Si no está guay, no está guay. Y si la lías, es responsable. Acabamos, nos paró la policía en alguna ocasión. Y es salir a poder fracasar. Quiero decir, no puedo dejar ninguna clave sobre el reporterismo sin resolver. Yo creo que ya está. Yo creo que lo he dado todo.